Ya sabes, www.alejandramoque.com Divina, entregada a su cuerpo Sin instrumento, está de regreso a la amorosa esta Divina, y yo Hinchadita, mi niña, ya sabes Dicen, ay, denle like Suscríbanse Y compartan, y sobre todo Únanse, no sean agarradas Mi vida ¿Betty, qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome Amor, ya sabes, www.alejandramoque.com Divina, entregada a su cuerpo Sin instrumento, está de regreso a la amorosa esta Divina, y yo Hinchadita, mi niña, ya sabes Dicen, ay, denle like Suscríbanse Y compartan, y sobre todo Únanse, no sean agarradas Mi vida ¿Betty, qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome Amor, ya sabes, www.alejandramoque.com Divina, entregada a su cuerpo Sin instrumento, está de regreso a la amorosa esta Divina, y yo Hinchadita, mi niña, ya sabes Dicen, ay, denle like Suscríbanse Y compartan Y sobre todo Únanse, no sean agarradas Mi vida ¿Betty, qué estás haciendo? ¿A qué? Ah, ahora sí Ya me puedo descocerco al panty Porque te oyes a lo lejos por allá Mis amores, buenas noches Buenas tardes Buenas noches de momento a la gente que lo ve en este instante Yo sé que el rating me lo robó a euforia, abuela Comparación, no te paras a hacer mi abuela Mis amores, buenas noches Gracias por estar con nosotros Gracias Héctor Rayas Ya se está manchando, mis amores Así se comienza un en vivo Con mucho gusto Porque aquí estoy en un domingo más De 13 13 de febrero, mis amores Me preguntaban, mis amores ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Y me dije yo Arroz cocido Porque estoy a dieta Y digo Hay que comer arroz cocido O sea, ¿cómo que voy a hacer el 14 de febrero, mis amores? Si no tengo quien me pise siquiera mis vidas Pero estoy bella como siempre Gracias, Arrona Oliva Gracias por acompañarnos, mis vidas En un domingo Ahora sí que iba a salir conmigo Domingo 7, no Pero salí conmigo Domingo 13 Que es como más fuerte aún todavía Gracias por acompañarnos, Héctor Rayas Gracias por la cooperación Gracias de todo corazón a Arrona Oliva La gente que se conecta Que insistentemente le digo A Mois Que un aplauso Antes que otra cosa Y de verdad Ahora sí que como Me dice mi preciosa Mi bella Pochisayor Cuasi pegándole al Sifti Te manda sola Mis amores Vía Bogotá, México México, Bogotá Manu Mojito desde Bogotá, Colombia En la post-production Divinos Ruiditos Cositos Este Gargaritos Todo el asunto Tichir ¿Verdad? Creo que ya te pusiste mute O no sé O estás colorada O no sé Qué pasa No me estoy enterando mucho Pero saludos desde Tabasco Alejandra Bogotá Te quiero mucho Bendiciones Wilfrido Silvan Ay, buenas noches Querido Miguel Romero Mi amor Hoy domingo De chapitas Domingo de chapitas No Hoy como Me ibas a recargar Tichir No Ya viste que tengo Tu silla Tecno Tu Tu televisión Tecno Tichir ¿Se nota o no se nota? ¿Sí se ve? Ah, bueno Pues ahí tienen En homenaje a ti Tichir Este Porque te extraño Pero lo que creo que hoy No se ve tanto Es tu Tu foto De ángel conceptual ¿No? Ahí A ver Pince No, como así ¿Usted qué? ¿Qué más? Diga A ver Pince Usted es el director De Ah, Francisco Francisco Leal González Mi amor Cinco C A de que son corazón C A de Pero es que bien todo Mis amores Gracias por suscribirse Darle like Y compartir Ya te aplaudimos ¿Verdad Mojo? ¿Ya? Luis Miguel Romero En el guión En el libreto Corazón Gracias Gracias porque Ordenas mis ideas Y mi vida Un poco ¿Eh? Siempre que tengas Un guioncito Siempre es muy lindo Por primera vez El día de hoy Tu talina Te va a quedar Como realmente Lo escribiste Mis Tiela Gracias corazón Lindo Gracias Este No tenemos Quien nos Quien nos Quien nos pise Pero Te deseamos Un bonito 14 de febrero Porque estamos Llenos de amor Mis amores Miren Valga la redundancia Ya ven que yo soy La reina del canto Te implazo Estamos próximos a estrenar ¿Cuál si te hablo en inglés? No No sé Que ni siquiera El acento No conozco Canadá Ustedes conocen Canadá Mis amores Está bien Dejo Y bien Frío ¿Qué frío hace El día de hoy En la Ciudad de México? Señoras y señores Para la gente Que nos está viendo En la Ciudad de México Mucho frío Yo estoy en faldita Porque se me acotó Que me tengo que poner La ropa Que se me da Así que mi querido Neta comunicación Gracias Porque Estás detrás De todo esto ¿Sí? En chiflas Como así Usted ¿Qué? ¿Qué más? Descabrado Sí A ver Disculpa Que insista Sé que soy La toso Pero quisiera saber Si Betty B25 Se puede contratar Pero por supuesto Que se puede contratar Soy mexicano Y te invito A Vancouver Querida Ale Ahí volteé Como ¿Llegó quién? Ay ¿Verdad? Hola Me encanta Tu programa María Isabel Ordóñez Burgos Gracias Gracias mi reina María Isabel Preciosa Gracias por Acompañarnos En este En este domingo ¿De qué se trata El programa De la boca? Ay de nada Nada más Echa desmadre Los domingos Eso sí Se arregla Y se perfuma Como si la agarraran A besos Pero no Mi amor Por el gusto De estar con ustedes Estas semanas Y toda la semana De hoy Estar Porque como Dice sabiamente Mi hermana Teresa Holiday Si no hago Si no hago Mis visiones Me oxido Entonces Como esta semana Yo solo conocí Canadá Pero las zapaterías Upu Eres un gato Y el da Miquel Es que Dice No te causa gracia Porque aquí Por décadas Hubo Lo que ahora Es Coppel Antes Era Zapatos Canadá Y tenis Canadá Entonces Ahora Un poco El acta De nacimiento Quiere decir Que está bien Rungada Cabrón Sí Sí Ay Hello Ahora me va a decir Que fui sola A la primaria Me amor Y no Mi amor Fui sola A la primaria Nada Ah bueno Mis amores Pues el día Este domingo Decidimos Ponerle tema De domingo De trans De transportistas Mis amores Bueno de trans Quiero Entre Esta semana Tuve muchas Acaloradas discusiones Mis amores Con su permiso Le voy a dar Mi taza Oh Entre Que Hasta Acá llega tu aroma Paloma Picasso Pura finura No mi amor Talina Producciones Saludos Hermoso Un placer Como siempre Ver Mis amores An Hijo No quería soltar Prenda Mis vidas No quería soltar Prenda Pero agárrense Por supuesto El día de hoy Les voy a dar Escoger De TVTB05 ¿Qué sketch Tienes de los que Hemos presentado Últimamente? Ticha Eso es posible ¿Verdad? Así que nada más Saques de tu gracia Ay pues no es este ¿Sí verdad? ¿Es posible o no es posible? Ticha Pero de Talina Pero de Talina Fernández La señora Talina Fernández La verdadera Mis amores Corran Inmediatamente Ticha Eso te iba a pedir Pero todo el día Me la pasé Danza Atendiendo aquí A mi preciosa Misiela Este Y Que pusiéramos el link Pero luego Lo buscamos Está esta mujer Me encanta que Talina Este de regreso Pero sobre todo En YouTube Mis amores Tiene un programa Con su hijo Patricio Que se llama Bla 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 No sé Por qué Se llama Bla 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 ¿Quieren ver El de la muchacha Que limpia Ticha? Ya viste El de la chavita Que limpia ¿Les ponemos La chavita Que limpia ¿Se puede Ticha? Bueno Pues mientras tanto Mira aquí El canal de Talina Está espectacular Ya tiene novio Misiela Claro que sí Nos dice Antonio El shock Neto 84 Claro que ya Tiene novio Y les tenemos Una sorpresa Que todavía No voy a dar No puedo Este Ay Mira Mira Hasta Les tenemos Una sorpresa Otra Mis amores Pero vayan Corran Denle like Suscríbanse Y compartan Al canal de Talina De la señora Talina Fernández Oficial Por supuesto Y aunque igualada Me van a decir Eres una Es que es mi comadre Digo La verdad Es que Oye Es Que Tenerla cerca No tienen una idea Mis amores Vamos Próximo Me invitó a su show Me invitó a su show Entonces estén pendientes De las redes sociales Suscríbanse Denle like Compartan Por supuesto Que yo voy a hacer Al ereque Con bombo Y platillo Mis amores Imagínense Se me quedó La ventosa Pegada al sillón Mis amores Tiene De verdad Que mujer tan grande Cuando la gente Tiene que aportar No hay tiempo Espacio Nada Eso es de De verdad Miren Un poquito Voy a vender Trama Es que Me impacta Esta mujer Ya cambié el tema Ya no es domingo Ahora va a ser domingo Una tarea Pero no es Ve a una Llego A su programa Y tenía Otra invitada Entonces llego Y yo esperando Y desde que entro Y ves la presencia De una Pues de una figura En mis corazones De una De una persona Con peso Con aplomo Con fuerza Alguien que Que sabes Que Que es grande Y no No solamente Por los afeites Y los atavios Nada 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 Hay una energía Y que además Lo mueve todo Entonces es Fascinante No se la pierdan Por ahí Estén pendientes Mis amores Ya estoy Ya casi lloro No es cierto No sé que traigo En el ojo Manuel Pero mira No me importa Este El punto es que Mis amores Les tenemos Unas sorpresitas Muy lindas Esta semana Que pasó Trabajamos Y si Efectivamente Estaré De visita En el canal De mi querida Talina Preciosa Y todo esto Juan Carlos Chinchilla ¿Cómo te puedo Poner en contacto Con Miss Lupita Mi Facebook De Juan Carlos Chinchilla ¿Cómo podemos Hacer eso? Este Yo estoy Como secretaria Aquí me sentí Como monigota Bueno Se cerrará un papel O como Güey No pues porque Tengo que andar Aquí en Beletonga Y si me muevo Mucho Hoy como me acordé ¿Saben por qué Me puse Minifalda Hoy mis amores? Aparte de porque Se me dijo Ponte la ropa Que te doy Cabrona Entonces Gracias a Neta comunicación Que me viste Iba a decir Que me desviste No lamentablemente Sabí guapote Mi querido Saúl Pero no me desviste Mi compadre Este Yo me vestí En Minifalda Porque me empoderó Mis amores Siempre sentí Que tenía Las patas de varas Toda la vida No soy de piernón Pues somos Este No Es genético No De las gomas Patita flaca O piernón Pero en general Pata flaca Y yo que estoy Grandota Pues se nota Masto Siempre tuve El complejo De la pata flaca Mis amores Pero aún así No crean que Me preocupaba Muchísimo Realmente Así que dirás Uy que cutis Porque la vieja Andaba con unas Falquititas Que parecía Que parada De manos Mis amores Iba yo Decían Mira la boga Es acróbata Mis miras La vieja Parada de manos No Entonces Este Como todos los días Como buena mujer Que está entrando A la edad adulta Me desprecio En la madrugada ¿Dónde quedaron Esos días En donde Desparpajadamente Me levantaba A las doce y media Una de las tardes Y todavía Quería seguir Huevoneando Ya no A las cinco y media Primero medito Para poder A ver Si me regresa El sueño Cuando me voy Dando cuenta Que no me duermo Entonces Enciendo El mejor Somnífero Que existe Por eso No me desecho De ella La televisión Enciendo El televisor Y así Entre dormida Y no sé Quién Veo de pronto Que viene En la imagen Una placa Larga Con las patas Flacas Pero larga Y con una seguridad Y un güerismo Así dije ¿Quién es esa? Es la Bobén Ah no Es la Pretty Woman No, no A ver Era Julia Roberts Mis amores Que sí Efectivamente Es tamaño Queen Heretti Tiene las patas De las piernas Delgadas Y largas Mi amor Al igual que Varias modelas Yo viví En un complejo Enorme Y ahora Zendaya También Que es larga Y es Pregada Preciosa Yo siempre Tapándome las patas Por eso El día de hoy Vengo en minifalda Mi amor Claro que sí Y con Media de rena Eso sí Ya me iba a venir Sin cal Me iba a venir Sin cal Pero no me atreví Tiche Porque me iba a estar Susaneando ahí Todo el asunto Creo que estoy diciendo Puras pendejadas ¿Verdad Tiche O qué? O de qué se trata Mi amor Voy bien O de qué O qué quieren oírme Porque traigo un tema Es que sí Primero les vamos a presentar Mis vidas El día En esta semana Tuve Entre mi Plática Con Mi preciosa Talina Y Y ya pude conocer A mi nieta Emilia Bendita Tuve ahí pláticas Que Con Cuatachonas Trans Que ya ustedes saben Que tengo Pocas No porque no quiera Ustedes saben que Después de ciertos Caminos Recorridos Ya Tengo el Es un poquito Más elitista No es por otra cosa Pero no No tengo Muchas amigas Trans Entonces Entre que Quién fue Primero Quién fue Después Quién fue Un lado Quién fue Del otro Quién Y por qué Fue Quién Quién se hizo Quién no se hizo Que para qué Se hizo Y por qué Se lo hizo De verdad Me hace pensar Que Qué cosa Tan tremenda Entre mujeres Trans Nos estemos Pedazando Unas a otras Bueno Eso Bueno Eso no nada más Entre mujeres Trans Mis amores Eso El mundo En general Y ahorita Tenemos que Apechugar Jalar abdomen Y sacar Muy bien Y juntar Los amoplatos Tenemos que Apechugar Porque si no Se nos van las cabras Mis amores Yo soy experto En que se me vayan Las cabras Ya Pero no puedo Así No debe De ser algo De lo que Debas jactarte Es que me defiendo Y yo levanto No te puedes Estar poniendo Como loca Porque cada rato Tienes que levantar La voz Entonces bueno Imagínense De qué se va a tratar Esto Y eso bueno Como quiera Yo Pues ya Yo estoy camino A Ya estoy camino A ir para allá Pero la gente Joven Mis amores Veo a gente Joven Muy joven Y muy neurótica Yo de Mis amores No Estaban muy jovenzuelos Y les juro Que yo Yo también fui joven Así como me venía Más Y no estaba tan neurótica Y miren que no Precisamente Anduve En miel sobre acuerdas De todo el mundo Caminamos Por caminos Por caminos Extraños De Chibuki Porque La que diga Que no Que hueva No ha vivido No ha vivido Entonces entre que Navila Antonio Mi amor Buenas noches Papá ¿Te gusta el día de hoy? Papi Soy tuya Besos Besos a San Francisco California Cordo Entonces Pues De pronto Me hago Me hice pensar Oye Que mal nos tratamos Las chavas trans Y quien fue primero Quien fue Quien fue durante Pues hay tantas Hay tantas Mis amores Incluidas unas que Incluida yo Pero no quiero hablar De mi Porque ya ven Que ya llevo Los primeros Veinticinco minutos No es Cerrado la boca Entonces Pero Insisto Por supuesto Que me incluyo Dentro de las Que todavía Era en blanco Y negro Y en piedra Todo ¿No? Entonces Y que no existía La Wikipedia Y que no existía Nada en donde Pudiéramos consensar Si nos echábamos Un pedo Con la narga Derecha O con la izquierda O si nos Respingábamos O si dábamos O si hacíamos Y no había un grupo De ayuda De nada Simplemente Era Compartir Entre nosotras Las chavas Me atrevo En esta ocasión A nuevamente Decir Que las mujeres trans Somos mujeres Fue muy Interesante Lo que Fui a Platicar Con Y con su hijo Que está muy simpático Carnalito Te mando un beso Si lo estás viendo Ahí mi amor Claro que sí Entonces es muy interesante Porque Como todavía Tiene uno que Estar aclarando Las cosas Con tantas Vertientes Con tantas Letras Y tantas siglas En el colectivo De verdad Mis amores La gente Se confunde No quiero Estar mal hablando Ni quiero ser Tildada De nada Pero Lo digo Porque De pronto Justo Mi querido Patito Levi Mi amor Te adoro Este Pues te hacen Preguntas Las preguntas Que te hacen Los bugas Mi amor Los heteros Pues es normal Pero además Pero no porque No porque tengan Que vivir La gente Tiene su vida Y si uno No se da A la flexibilidad En lugar De enojarte Decir Ay mira corazón No inventes Te voy a decir Mira esto Esto otro Y esto más Porque así Tenemos que hacerle Yo Pensándolo bien Toda My entire Fucking life Beautiful Amazing Yeah Toda mi vida He tenido más amigos Heterosexuales Que gays Gays Unos cuantos Pocos Que considero Y que Tenemos todas Las afinidades Del mundo Dentro de que Son parejas De homosexuales Muy pocas Amigas Transexuales Y Muchos amigos Heterosexuales De pronto Dicen Bueno ¿Cómo has podido Sobrevivir Al patriarcado Mis amores Toda la vida Lo he manejado Como nadie Manuel tú eres Manuel es el que El que está en Colombia Ya ¿No? Ya sabe Manojito Mor Este Tú eres el que me dijo eso ¿No? Tú eres el que me Me empoderó Mor Este Me empoderó Sí Sí Entonces De verdad Mis amores Es tan complejo El asunto De Y luego Saben Hay Una cosa Que la tenemos Todas Y la que me diga Ay yo no Todas las mujeres Nos sentimos Únicas Por encima De quien sea Imagínense Nos sentimos únicas Y somos Miles de millones Entonces decía Ahí sí tenemos Un pedo Todas No Porque todas Queremos figurar Todas queremos Hacer Todas Pero ¿Cómo hacemos Para querer hacer Para querer figurar Para querer Nunca se me va a olvidar Un guapo Un galanazo Que Bueno yo lo andaba Persiguiendo Son putos No me persiguen Aquí Yo lo andaba Persiguiendo Ahí un día Le hablo Por teléfono Y yo ¿Cómo estás Cariño? ¿Qué estás haciendo Mi amor? Pues aquí Tratando de pasar A la posteridad No sé Estaba en un llamado Haciendo cualquier mamá Como si de veras Porque trabaja Un mes En este negocio Puedas A trascender O a dejar algo Y dices Que Que vanidad De mi cielo Vanidad Mi pecado favorito Que brutaz Tan peor que una ¿No? Entonces Imagínense Ese tipo De 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 Ser única Individual Y Y mi universo Mi cuerpo Mi instrumento Así Imagínense Millones Alejando Por una misma Mis amores Entonces Navila ¿Qué nos dice? Porque creo que Tengo una adicción A la reata ¿Qué hago? Pues siéntate Hombre ¿Qué puedes hacer? Tú pégate A los chivos Tú suéltate Pues digo Si ya haces las preguntas Pues qué haces ¿No? Y bueno Los medios Están dando Imágenes Muy parciales De la mujer trans Eso es lo que quiero Ese es el tema De hoy Los medios Están dando temas Muy parciales Con respecto A lo que es La realidad De las mujeres trans Por eso De pronto Reiterando Citar a todas Estas mujeres Que sí Que no nada más Han sido trans Sino también Han hecho Todo un trabajo Detrás Y que se dedican Al medio Artístico Pero no porque Todas tienen que ser También hay científicas También hay Infinidad de carreras Mis amores Pero a todas Nos gusta salir Chichonas Y entalladas Eso también Tenemos que tenerlo Muy claro Si todas queremos Ser sexys Nalgonas Y sabrosas Pues sí Está bien que lo seamos Pero cada quien Debe conocerse Y entonces Por el principio En el común denominador Así La mayoría De las mujeres trans Esta fantasía Que tienen Yo creo que es un poco De Más como de hombres Etrosexuales Siento Esta fantasía De que las mujeres trans Somos lesbianas No Es amores La mayoría De diez Ay yo creo que ni una No De diez Es muy extraña No Todo No es lo más normal Del mundo Mis amores Que Y entonces No es precisamente La imagen Que Entonces por eso De pronto La gente Claro que se confunde Y entonces Por eso de pronto Te hacen preguntas Como de que Oye Todos los días No mi amor No estoy jugando A los tacones Y es porque justamente Ahí de pronto Está mal Pues no mal entendido Mal presentado Porque De pronto A veces creo que Ahora entiendo Cuando me hablaba Mi querido amigo Joaquín Carter From New York City Ures Me decía Que Que El 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 alegato De lo que es Porque siempre Las duradurías En las En la En el arte Las tiene que organizar El gobierno Porque no permiten Que los artistas Se expresen Porque siempre Quieren manejar Las cosas A su Mundo Y Entonces No Y no es así Entonces Quitándonos El Que si yo fui La primera La quinta La cuarta La number one La plus ultra Y la no se cuantos Hoy no se habla De la boge Porque la boge Va a estar aquí Mi amor Buffet 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 Ya lo saben Este Y vamos a comenzar Mis amores Con La burn cox Mis amores Vamos a comenzar Con la burn cox Manuelito Precioso Por ahí Si puedes poner Porque me quiero acomodar Las medias Mi siela Entonces Por ahí Puedes poner Un Un videito Una fotito Algo que me pueda Para que me pueda yo subir Los calzones Y mientras Yo hablo así como si no pasara nada Fiche Si se puede Entonces Este Y bueno Mis amores Por cierto Que además En esta semana En nuestra Website www.alejandraboge.com La nota es De la burn cox Esta mujer Porque Antes De Pous Antes De Veneno Y antes De Mónica Albarranque Gracias Antes de todo Esta mujer Se abre paso En Pues en un momento Importante Hay otras Antes Que ella Ahorita las mencionamos Pero El punto Hay muchísimas Es a lo que quiero llegar Mis amores Nadie es primera Nadie es tercera Nadie es quinta Pero esta mujer Se abre paso Antes De 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 que vinieran Ya estas series Que vieran abiertamente Empezó con Orange is the new black Si mal no recuerdo Mi querido Luis Miguel Romero Para no voltear a ver tanto Y antes de Antes de De Antes de Transparent Mis amores Es importante Transparent Es muy importante Eso que acabas de decir Mi corazón Y que bueno Mira tenía Por eso también Por eso Es esta plática Que estamos dando Mi corazón Y efectivamente Como dice Mi querido Antonio Shopnet 84 Teacher Vamos a Hacer un minuto De silencio Por nuestra hermana Isabel Torres Que se nos adelantó Ya sabemos Como todo el mundo Ha visto en las noticias Isabel Torres Es una de las Protagonistas Quien interpretó A la veneno Cristina Cristina La veneno Y que bueno Lamentablemente Falleció En estos últimos días Y teacher ¿Me das conteo? Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Justo por eso... Ay, ya voy a llorar otra vez. Es que, mis amores... Miren, justo cuando me enteré de la noticia de Isabel, Isabel Torres es una actriz que hizo cosas muy importantes. Antes de irme a la Belcox, ¿no? Creo que ya se me fue la onda, mis amores, aquí tengo el guión. Isabel Torres es una mujer que, además, pues, en entrevistas me citó muchas veces. Voy a ser honesta, yo la empecé a conocer, pero, además, a tener contacto a partir del 2020. Tú sabes, Manu, ¿no? Y que, además, nos contactamos. Y yo, que soy adoradora de enviar videomensajes, con ella tenía muchos videomensajes, que en el momento... Qué bueno que no... Que no... Que no se ven ni se... Porque yo no tengo almacenamiento de chats ni nada, no me importa. Y qué bueno porque así la voy a recordar hermosísima, hermana, que tengas muy buen viaje. Ya ahorita lo puedo platicar a la gente que nos está viendo. Ya lo puedo decir, me devasté, porque qué bello ser y qué bella mujer y qué aportación tan grande como actriz. Ella sí era una excelente actriz, una de las protagonistas de la Beleno, que descanse en paz, mi querida Isabel Torres. Y no quiero hablar mucho, porque si no, me voy a poner a chillar otra vez. Ya me conozco. La voz estaba llevando a Kerra otra vez. Entonces, este... La Red Cops... Bueno, como les decía, mis amores, y lo que a mí me parece bonito, y que ahí sí... Dicen que... Dicen que te imitaba... Sí. Que me imitaba a mí. Fíjate que... Isabel... Fíjate que... No... Bueno, no lo sé, pero realmente... Esa... Entre estas discusiones que tuve con... Mande corazón. ¿Voy bien? Ah, ok. Este... Perdón, es que ya... Ya oyeron, ¿verdad? Ya... Ni te oyen, nada más te oyen. Un silencio... O si te medio oyen. Entonces... De verdad... Y con... Con ella sí. Yo soy de pronto... Muy juzgona... Y no debemos de ser... Denle like, hermanas... Los desmayos de... Besos, mis amores... Descanse en paz... Esta belleza y talento... Y gran ser humano... Francisco Leal González... Así es, mi querido... Paula... Victoria... Castrachi... Mamacita... Besos, comadre... Gracias... Gracias, gracias... Silvia Pereira... Sí, hermana... Sí, mis amores... Denle like... Suscríbanse... Y comparten... Sobre todo... Únanse... En la medida que puedan... Y que se inviertan... Y que tengan ganas... Estábamos hablando... De la Bern Cox... Y bueno... Esta mujer... Que además... No solamente... Es actriz... Egresada... Con universidad... Y toda una mujer... Que se preparó... Y que en esta... Sí me di cuenta... Cómo... Las hormonas... Han hecho su trabajo... Mis amores... Ay... Sí... Cuando ella empezó... Con... Orange is the new black... Y... Le llega el éxito mediático... Ella iba en un proceso de transición... ¿No? Y... Y... Ya ven una... Volvemos a lo mismo... Cómo nos tra... ¡Ay! Se ve muy... Ya sabe cómo... ¿No? Pues sí... Todas... Pues cómo nos vamos a ver... Hombre... Pues si también... Somos hombres... Ahorita... Vienen mencionadas... Ahorita... Todas... Héctor... Gracias... Papá... Y... Todas... Ojalá me dé tiempo... Para mencionarlas... A todas... Pero ahorita... Vamos primero... Con la Bern Cox... Porque este caso... Si... Si... Yo lo he visto... Que me pusiera yo... A querer hacerme la inteligente... Y hablar de todo su bagaje... Es interesante... Porque si es un artista... Que se ha preparado... En danza... En canto... En arte dramático... Si viene de... Esta cultura... New Yorkina... De que estamos... De verdad... Pegándole... Pegándole... Y si... Vi la evolución... A cómo se ve más mujer... Con las hormonas... Hoy por hoy... La Bern Cox... Es una... Se ve... Se ve mi amor... Se ve cuando eres disciplinada... Cuando te cuidas... Cuando... Cuando si tienes ganas de... O que si eres... Por lo menos congruente a como ser... No... Insisto... No con esto estoy diciendo... Señoras y señores... Y señeres... Que me siento que mañana... Me va a bajar la regla... ¿Eh? No... Pero... Pero tampoco me levanto barbona... No estoy jugando... Tiempo completo... Full time... ¿Qué más amor? Tiempo completo... Discreta y compartiadero... ¿Qué más? Entonces... Es... Es interesante... Me acuerdo que... En la primera portada... Que además me hicieron llegar... Porque insisto mucho... Por eso de pronto... Hago unos escándalos espantosos... Porque... ¿Por qué siempre escogen la foto... En donde se nos ve... Que nos vemos más hombres? Porque no... Digo... Hay fotos en donde no se echa de ver tanto... O sea... Tiene que estar huevo... Que... ¡Jorge! Ay... Por lo menos... No... Pues... O sí... Bueno... No sé... Pero al parecer mediáticamente hablando... Oye... ¿Por qué siempre escogen esa foto? No te cuidan... Aunque todo mundo sepa... ¿Por qué siempre tienen que poner... En donde se te ve... Que eres Juan... Laura... Mis amores... Entonces... Sí... También de pronto... Eh... ¿Qué onda con la industria? ¿Verdad? En... 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 ¿Cómo nos quieren presentar? Y cómo nos quieren... O... O solamente besándonos con mujeres... Es como que podemos dar un paso... Más o menos... Eh... Ay... ¿Aceptable para que nos reciban... Y nos inviten un plato de sopa de fideo... Mi amor... ¿O de qué se trata mi amor? Sí... No... Mis amores... Eso... Y entonces... Por eso me... Me... Me parece fascinante... En esa primera portada... Les digo que ponen una foto... En donde de veras... Y mi comadre... Nos echaba de ver... Y el piecito... Se ve que... Que el fotógrafo se esmeró... Entonces... No sean cabronas... ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que... Para que... Vende más... O cómo es... Pero no nos exhiban así... Y bueno... Si también uno... No se da su lugar... De señorita... De mujer... Y te andas a ti misma... Diciéndote que el puto... Y que no sé qué... Pues estamos perdidas... Mis amores... ¿No? Porque... ¿Cómo vas...? Si tú misma no te respetas... Es muy difícil... Que alguien... Te quiera respetar... O... O... Que... Te dé... El lugar... Que tú misma... Ni siquiera... Te estás dando... Entonces... Por eso... Porque... Por lo que de verdad es... Ha sido tan controversial... El asunto de la transexualidad... Que no es ninguna moda... Mis amores... También hay otras... Que no salen en la tele... Que... Unas... Que... Han trabajado toda su vida... Para esmerar... En ser mejores personas... En ser mejores seres humanos... En ser... Y... Y... Nunca se les toma en cuenta... Siempre nos estamos casados con... Con el cirquito de... Del momento... Y... 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 Ya creemos que la vida se hace... No... No mis amores... Hay que echar un bajito... De pronto... Y ya estoy muy pedera... Mis amores... Y ahora sí... Vámonos... Y seguimos en el gabacho... Ya podemos ir con... Con la que sigue... Teacher... O vamos a sketch... Por decir... Sí... Vamos a sketch... Teacher... Estoy muy pedera... ¿No? ¿La chavita que limpia? ¿La chavita que limpia? Ay... Mis amores... Vamos a ver a Betty B.O.5... Y nosotros vamos y venimos... Eh... Eh... Ven aquí... Ay... Ya nos exhibiste... Dice... Este... Dice Paula Castrach... Ay... Ya nos exhibiste... No sé... No sé... No sé qué... Qué hora sí que se me... Que... Carol Incosí fue de las primeras... Sí... 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 Hay muchas... Porque hay... No es que... Yo vi antes... Primero... A Roberta Closio... Que a Carol Incosí... Ahorita platicamos... Mis amores... Vamos a ver a la chavita que limpia... Estamos completamente en vivo... Aquí Carol... Estamos en Facebook... Pichero... Ay... Gente de Facebook... Divinas... Meínco... Vamos y venimos... Con la chavita que limpia... Betty B.O.5... Pupu... Ya yo me enteré... Se nota cuando me va... Adi donde no he llegado... Sabes que yo te... Bueno... Hasta que te adignas a contestar... Sí señor... ¿Quién chingados habla? Roxy señor... Pues te tengo un encarguito... Pero estoy en un servicio señor... ¿Usted me mandó? Pues te tengo uno más importante... Así que muévelas... No tenía que recordarlo... Además es más dinero... Está bien... Cada quien hace lo que le toca hacer... Está bien... ¡Haré lo mío! ¡Haré lo mío! Tiene que recordarlo... Pero... Pero... Corte, fantástica Y estuviste impresionante Te estudiaste el papel Se notó mi amor, se notó mucho Estudié, mañana tarde y noche Me encanta, divina Bueno, te felicito, pero ¿Por qué ese traje? Ese no era el que nos había dado ¿Cuál querías? ¿Cómo no, mi amor? ¿Cuál traje querías que me pusiera? Un uniforme espantoso, mi amor Era ese, el de la bailarina de la otra cena ¿Cómo te atreves, mi amor? Permíteme una cosa, yo no voy a salir con eso Se llama la chavita que limpia Supone que soy una chavita Tineyer, ya sabes Que está de regreso, mi amor Como buena chavita, mi amor Tengo que salir como una niña Porque soy una chavita Y limpio como todas lo hacemos O sea, permíteme, mi amor Es un uniforme, no me representa, mi amor Ya sabes Blogger, tiktokera O sea, permíteme, mi amor Bueno, no sé Vamos a ver qué nos van a decir Ay, ¿qué te pueden decir, mugroso? ¿Qué te van a decir, gato? A ver, ¿qué te van a decir, mugroso? Que se ve divina Que qué fashion Ya sabes Ella, bollerista Chacha De todo Ya sabes Lluvia ácida Me tomo un drink Permíteme Vamos a cerrar con esa cena Con este vestuario ¿Sí? ¿Es a mí? Ok ¿Quieres que vamos a hacer el piso? Por favor Entonces Desde el piso ¡Es a mí, ¿qué te van a decir, mugroso? Soy Roxy, la chavita que limpia. Jorge. Gracias, Correcy. No lo aguantaba, moría de calor. Ya sabes, divina. Estuve divina, ¿verdad? ¿Cómo estuve? Perfecto. Actriz de una toma, ya sabes, una actriz se prepara. Me encanta, mi amor. O sea, voy a estar mejor que la vallante, mi amor. O sea, te voy a decir una cosa, mi amor. Una vez que se prepare, divina, la chavita que limpia, Estoy divina, mi amor. Pero qué hueva, amor, soy un informe, reino, mi amor. No, eso no me representa, mi amor. Permíteme, o sea, soy una estrella, soy famosa, soy Betty B25, estrella famosa, influencer, y ahora estrella de series, de televisión. ¡Pum, pum! Betty, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, mugroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, amor. Ya sabes, www.alejandraboque.com Divina, entregada a su cuerpo sin instrumentos, está de regreso a la mugrosa esta, mi amor. Divina y yo, hinchavita, mi niña. Ya sabes, tíche, ay, denle like, suscríbanse y compartan. Y sobre todo, ¡únanse! ¡No sean agarradas, mi vida! Las güeras trabajan. Ya estamos en vivo, tíche. Ya estamos en vivo. Ay, la chavita que limpia, tíche. ¿Te acuerdas esos bellos momentos, tíche? Cuando estábamos una en la otra queriendo chillar. Saludos a... Digo, no la conozco físicamente, pero saludos a Damayanti Pintana. Querida, hola, pupú, me dice Alessandro. Alviani, papasote, mi amor. Muy buenas noches. Aquí te estoy esperando, papi. Con tu tele vintage. ¡Sí, mi corazón! De verdad, insisto que Betty veo cinco y tantas locuras que nos da chance de hacer. Y en esta ocasión hicimos la... Pues, vamos a decirle el homenaje. ¿Cuál homenaje? Pues, ¿sabes? El chotis de la chava, de la muchacha que limpia a nosotros aquí en la... La chavita que limpia y el muchacho que ensucia, que es Roberto Bollwood. Corazón, gracias porque estás aquí. Tenemos otros pendientes ahí por grabar. Viene... No vendo mejor, ¿verdad, teacher? Nos echamos otra chica trans porque ya tenemos nuestro sketch, teacher. También tenemos a Talina Preciosa, ¿no? No sé cómo... Que tanto quieran... Mi reina, mi sobrina hermosa, Brenda Matos, mamacita, mi hijita preciosa, ¿cómo está mi reina? Joaquín Castillo, mi amor hermosa, qué delgada gracia, papá. Me acabo de comer un pozole, mi amor. Te podrías mandar saludos a mi mejor amiga Pamela. Pamela, la mejor amiga de mi sobrina Brenda. Te mando besos, mi corazón. Bueno, seguimos en Estados Unidos con M.G. Rodríguez, mis amores. Esta actriz protagonista de Pose, que previo a Pose, ya fue la primera actriz que salió con una formación artística sólida, por supuesto. Que ella hizo el papel de Angel en la primera versión de Rent. Y además de ser la primera mujer trans en aparecer en series de superhéroes como Marvel. No estoy leyendo ningún prompter. El prompter lo tengo en el cerebro y todavía no funciona. Bueno, entonces, mis amores, que es justamente quien recibió el globo de oro en este 2022 y por cual unas mujeres dijeron cosas espantosas e envidiosas. Y que no sé qué, que somos unos güeyes y que quién sabe que he tratado en todas. ¿Te acuerdas, tícher, que cómo bufe? Parece de que vamos a hacer en vivo. Yo creo que decía Manu, ay, qué huevo. Otra vez va a bufar y otra vez se va a enojar la boca. Qué horror. ¿Verdad, tícher? Ay, qué huevo. Bueno, por lo menos ahora ya que bufe por escrita, porque ya me los escriben Luis Miguel Romero. Gracias por escribirnos los guiones. Y sobre todo, recuerden www.alejandrabove.com para que vean todo lo que pasemos de nuestra plataforma. Elky Rodríguez, mis amores. Nos echamos a una, vamos a la francesa Moucherie. Vamos con, con, eh, mi querida Cochinelli, corazón. Cochinelli, mi querida, esta mujer, 50, 60, bailarina, actriz, eh, no, no, ahora hablo de tú la cosa. Espérate, mana, esa la, bueno, me ves mamazota, mi amor. Bueno, vengo potranca, les hace rato les platicé, qué patotas, nunca he tenido qué patotas. Carolyn Cossie, bueno, antes de, ándale, tienes razón, vamos a darle gusto a la nena, Sandra S. Carolyn Cossie, eh, surge el escándalo de Carolyn Cossie en 1982, cuando Carolyn Cossie, que es una actriz trans, realmente hermosa, guapa, X, no, no, no conozco la carrera de Carolyn Cossie, pero sí conozco el caso. Carolyn Cossie, resulta que, se arma un, como, sale una mujer, una, bueno, no decían una mujer, dicen, no, que es hombre, en el 007, que sería, for your eyes only. Y Samones, ay, de veras, como es, ganas de quererse ahogar con un bar. La mujer salía en una escena, en una alberca, con otras 25 chicas, y salía en un paneo así, trrrr, nada más. Entonces, bueno, me acuerdo que cuando existían estos programas de, de burlarse de, en, en, e-entertainment, que así de que, guau, además irónico, for your eyes only. Nada más salía cinco segundos, y mi comadre también era delgada, hermosísima, pata, flaca, como una servilleta preciosa, y que además, pues, diría que le destruyeron la carrera, pero no, pues, creo que esta mujer no paró nunca. Fue de las primeras en salir en Playboy. Premio a esta, mi querida Sandra, en 170, hubo una chica en Brasil llamada Roberta Closs. Robert Closs, y, y también está el caso de Amanda Lear, pero, Amanda, antes, en esa época donde Cochinele, y donde estas mujeres de los 70, por eso me quería ir como en orden primor, este, pero bueno, ya tu insistencia, mi cielo, este, las reasignaciones, las operaciones de reasignación eran, las hacían en Marruecos, y bueno, había una modelo, además, Capuchín, y además de Cochinele, decían que también Amanda Lear era una mujer trans, nunca confirmó nada, mis amores, lo que sí sabemos es que era amante de Dalí, yo, al cual, yo era fan, bueno, soy fan de Amanda Lear, y siempre pensé que ella era abiertamente trans, pero, pues, resulta que les está bajando de vez en cuando. Y, 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 y Amanda Lear, sí, instruye, nos vuelve, sí, y Amanda Lear, como ahorita estoy diciendo, pero, ¿qué crees mi al bien? Y ya dijo que no, que ella cachetona de una sin mancho, nacía mujer, nacía cisgena. Entonces, pues, 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 y a mí también, yo estoy inflamada porque estoy yo hundando, amor, ¿qué más? Y Chiqui nos platicó una vez que ya estamos muy cerca de injertos, de, de, transplantes de ovarios y de, ¿qué hay? Ya, 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 no piensen, hombre, son fantasiosas, hombres embarazados, mor, ¿cómo así? Entonces, Amanda Lear es muy famosa y querida en Italia en la actualidad, es conductora, Sí, lo sabemos, mi querido Alessandra Olviani, pero, ¿qué crees, corazón, que él, ella no ha aceptado abiertamente que es una mujer trans? No. Y sí, el peor ataque de, 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 exactamente, mi querido Navila Antonio, oye, ¿te dejaste las barbotas, corazón? No lo sé, no lo, no le creo a la Lear, por supuesto que yo tampoco, es como si te digo que estoy en climaterio, mi amor, por la edad me lo podrías creer, pero, ¿cómo, na, na, por Dios, cómo me podrías enterar? Entonces, estábamos con M.G. Rodríguez, vamos, ya, Caroline Cosi, bueno, escribió un libro, por supuesto, el caso muy sonado, Caroline Cosi, que esto ya es más ochentas, ya justamente cuando el 007, que me parece una injusticia, dices, pero si nada más ha salido, ni siquiera sale, sale en un panero, ni siquiera, bueno, no se, y era cuando todavía era Roger Moore, donde ni siquiera sale, ni cerca de él, pues, ¿sabes qué ganas de molestar a la gente? Y justo, pero, hasta la fe, al día de hoy, Caroline Cosi es una belleza de mujer, que tendrá unos 10 años más que yo, de, como de 60 y tantos, es impactante, el asunto no es que haya pasado, el asunto es sostenerte hoy, aquí y ahora, eso es el asunto, por eso le aplaudo tanto a mi querida, a mi querida Talina Fernández, de verdad, a la señora Talina Fernández, ¿eh? No, no, no a la Talina Preciosa, que yo, bueno, también la hago con mucho amor, y me di, la gozo como nadie, y, pero, es por eso que, que, siempre que tengas algo que compartir, siempre que tengas, y que tengas la historia, y el aplomo, y el bagaje de hacerlo, pues, que no se te olvide a ti misma, y compártenoslo, toda la gente, todo el mundo es así, ¿no? Y, bueno, ahorita, de pronto, surgió tanto, tanta apertura al brinco del internet, porque, pues, está muy al alcance de todo mundo, pero, antes, bueno, también, nos hubiéramos agarrado de chongo, quien fue la primera, la después, la de todo, ¿verdad, mis amores? Y, perdón, en tiempos pasados, sí era difícil que se hiciera una resignación, pero, ya después de cuando, todo fue más fácil, muchas se adoptaron por hacerlo, y pensando que ser mujer es mejor. Bueno, pues, sí, cada quien subirá mi corazón, yo pienso ahí que, cada quien subirá, no soy yo, ni siquiera, cercanamente, me considero estar calificada, para opinar, la gente, si se opera o no se opera, cada quien sabe, y conoce, cómo quiere manejar su vida, es lo que yo sí, por eso fue el tema de hoy, y es que, insisto, no todo es como mediáticamente hablan o nos ponen, mis amores, hay gente que también barremos, hacemos Amanda Lecord también, bueno, es que hay muchas cosas, mira, ¿qué creen, mis días? Tengo cinco hojas que me escribió mi querido Luis Miguel Romero, en el cual mencionamos, por supuesto, a Viviana Fernández, mencionamos, mencionamos a Endri Cardeño, de la hermana República de Colombia, como a Dica, que le mando un beso, mencionamos a Flor de la B, en Argentina, a Romina Escobar, en Argentina también, y Isabel Torres, que es una de las protagonistas de La Veneno, Daniela Santiago, también, ¿quién más? Bueno, ahorita mencionamos a Karlyn Cosi, Hunter, esta jovencita de euforia, mis amores, Hunter, Schafer, bueno, estamos de acuerdo que, ¿quién fue primero, quién fue después? ¿Será la vieja del otro día? No lo sé, pero por lo pronto, mis amores, vamos a ver, teacher, este, sí, ¿no? Porque ya viene euforia, teacher, vamos a ver qué nos tiene que decir la dama del buen decir, y nos despedimos, teacher, vamos y venimos, vamos y venimos, mis amores, suscríbanse, denle like, compartan, y mochense, no sean gachos, carnales, gracias, mis amores, vamos y venimos a ver qué nos tiene que decir la dama del buen decir, continuamos. ¡No, mi vida, la verdad, claro que sí! Gente preciosa que nos están viendo, claro que sí, a través de sus aparatejos pseudo-inteligentes como celulares, tablets, computadoras, y cuanta mugre les gusta gastar, mis amores, claro que sí, su amiga de siempre, talina preciosa, la dama del buen decir, claro que sí, cabrones, con el gustazo de siempre, transmitiendo totalmente en vivo, desde la comodidad de mi despacho, en bosques, claro que sí, mis reinas, mis amitas de casa, preciosas, con sus panzones, maridos, mis reinas, claro que sí, escuincles, insolentes, y chamacas, groseras, mis reinas, luego melas, como a besos, mis vidas, claro que sí, el día de hoy, ¿qué creen? pues les tenemos una sorpresa, muy próximamente, la señora Talina Fernández, y una servidora, la dama del buen decir, ojetes, les tendremos una sorpresita, en un rincón brujo, mis amores, claro que sí, ya se andarán entrando, próximamente, claro que sí, mis amores, porque la señora Talina Fernández, es una chingona, mis amores, claro que sí, mi comadre, y bueno, mis amores, el día de hoy, traigo para ustedes, como sabrán ya, se habrán enterado, gente metiche, que se la pasa a pegar a las redes, como yo, claro que sí, y que por supuesto, esto opina, y meten las narices, donde no los llaman, mis amores, cosa que me parece, sano para el alma, mis amores, no vayan al psicoanalista, métanse a las redes, claro que sí, solitas, se descosen, mis amores, y como se habrán enterado, esta semana, nos revelaron, todos aquellos, nominados, a los premios, óscares, mis amores, y la controversia, no se hizo esperar, porque cuanto escuincle, cabrón, grosero, hiperlactante, mis amores, furiosos, porque no nominaron, a su pequeña, monstruita, Lady Gaga, mis amores, por la casa, de Gucci, mis vidas, realmente, esta campaña, para apoyar, a mi chaparrita, preciosa, que luego, me la como, a besos, a mis reina, realmente, ha sido, como en su contra, mis amores, claro que sí, porque resulta, que, todo se ha volcado, a que, realmente, no la quieren, nominada, mi cielo, no, mi cielo, preciosa, no, mi vida, adorada, tiene una actuación, muy pobre, mi cielo, perdón, mis amores, es lo que yo, realmente, pienso, y que, además, Lady Gaga, preciosa, yo te aconsejo, mi cielo, yo, que sí, se detinta, este va muy mal, el pelo oscuro, mi cielo, no debes de hacer, personajes, con el cabello oscuro, que, se te ve, tu verdadero, carácter, mi reina, preciosa, con todo el que eres joven, talentosa, mi reina, yo sé, que, cobraste, millones, mi cielo, pero, en esta ocasión, no estás, nominada, mi cielo, no, mi vida, adorada, no, mi cielo, preciosa, y bueno, continuando, en las nominaciones, a los oscares, mis amores, que, me va de madre, mi cielo, sí, mi vida, es el ritmo, que yo quiero, mi cielo, perdón, mis amores, les decía, que, viendo las nominaciones, mis amores, también está nominada, Nicole Kidman, como mejor actriz, por su interpretación, de Lucille Ball, claro que sí, mi reina, I love Lucie, como la recuerdo, mi niña, claro que sí, mi reina, claro que sí, Lucille, preciosa, pero bueno, mis amores, comencé a ver, la película, Nicole Kidman, acompañada, de Javier Valdem, sí, mis amores, lo oyó, usted viene, interpretando, a Ricky Ricardo, no me acuerdo, del nombre del actor, pero me vale madres, porque es mi transmisión, el punto es, mis amores, claro que sí, que mi Nicole, preciosa, mis amores, en el momento, que la vi, verdaderamente, pensé que era una muñeca, de cera, mis amores, claro que sí, pensé que era la figura, de Sonia Infante, del Museo de Cera, de la Ciudad de México, qué barbaridad, mi cielo, que se hizo en la cara, parece de mi generación, pero yo, no hay problema, porque yo, si estoy viernes, y estoy bien rellenada, de filer, claro que sí, mi reina, ya no hay que hacernos tantas madres, en la cara, mis amores, y bueno, mis vidas, claro que sí, en este segmento, aquí denle like, suscribir, y con sus, denle like, suscribanse, y compartan, mis amores, y sobre todo, unas no sean cabronas, y no sean groseras, se requiere de trabajo, en equipo, y de su cooperación, mis amores, claro que sí, aquí en este estudio, y aquí en mi despacho, claro que sí, y continuando, con las banalidades, desde mi despacho, el buen decir, celebramos, en esta semana, 70 años, del jubileo, de mi Isabel II, preciosa, 70 años, con la corona, mis amores, se dicen fácil, mi cielo, 70 años, coronada, mi cielo, claro que sí, lo oyó usted, viendo a mitad, caballero, a mitad de casa, que nos esté escuchando, claro que sí, y ha aceptado, próximamente, a que Camila Parker, su nueva, mis amores, cara de perro, mi reina, claro que sí, pueda subir, ir al trono, el día, que su marido, llegue al mismo, mis amores, pero, ¿qué creen, mis amores? Claro que sí, que yo, a mi Isabel II, la veo más entera, que a nadie, mis amores, yo siempre pensé, que ha de ser un holograma, pero, de ninguna manera, claro que sí, mis amores, está en perfecto, está mi reina, te mando un beso, mi Chávez II, preciosa, claro que sí, a mí se me hace, que este par de ampones, primero pasan a Morelia, a que, tú dejes la corona, mi reina, porque eres una vieja, cabrona y chingona, como yo, claro que sí, mi cielo, claro que sí, mis amores, recuerden, suscribirse, darle like, y compartir, mis amores, aquí, en mi despacho, del buen decir, de este bosque, para todos ustedes, su amiga, Talina, preciosa, la dama, del buen decir, cabrones, claro que sí, mis vidas, claro que sí, sí, mi cielo, precioso, siempre me grito, sin el, me interrumpes, mi cielo, el té, precioso, claro que sí, mis amores, estamos completamente, en vivo aquí, con la vogue, no se vayan, vamos y venimos, claro que sí, de grabar en el mismo video, las cortinitas, ay, betty, ¿qué estás haciendo? ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? o sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, amoroso, me divierte mucho Talina, me divierte, como nada, gracias Emiliano Apolinar Corazón, siempre, siempre te leo, y te veo, tu apoyo, gracias a mi querido Héctor Rayas, que yo sí me mocho, porque siempre inspira, y ver, que persista, tus moches, y cabritas, de que todo cuesta, gracias corazón, gracias por, por, Francisco Leal González, maravilloso personaje, gracias, claro que, es mi tira, qué bonito lo que hace rato dijiste, no crean que lo, lo pasé por alto, lo voy a mencionar, Francisco Leal, mi querido, eh, el apoyo, a, a, pues a los animales en situaciones de calle, a perritos corazón, y bueno, todas las, a donde nos podamos sumar, pero que de veras vayamos a apoyar de corazón, no para ir a armar mi tótem, mis amores, siempre en lo que se sumen, deben de veras ser lo que les nazca de corazón, no para ir al poco, eh, de verdad, miren, por eso, zapatero a tu zapato, aquí estoy, muévelo, muévelo, qué chavo, muévelo, muévelo, ay, qué riquena, baila, y que no veo panzona, no he soltado, no he abierto, no me he despapasado, no nada, digo guapa, bueno, el, humana, humana, pero sí, verdad, a ver, nos dice, Antonio Chovnet, con mi, como me encanta, Talina, pareciendo, bueno, a mí la gozo, como a nadie en el mundo, me parece, icónica, mi Sofi Castro, Sofi Castro, Manuel Alexander, Mano Mojito, Sofi Castro, en un en vivo, después de, veo, dos años, bueno, no, si es ella, Sofi, querida, te mandamos un enorme beso, comadre, tú, me dice ahijada, verdad, porque le gusta la madrota, hace mucho que no traemos a la madrota, corazón, pero te vamos a traer, nada más, por el hecho de que te conectaste, te recu... ¿Saben algo? Me gusta mucho, toda la gente que ha sido, que Aaron Oliva, Milton Sumeli, Poli Suárez, Joaquín Castillo, últimamente, Antonio Chovnet, 84, César, César Armengot, César Acheita, Paula, Victoria Catrochi, Samantha, Morgan Phoenix, por culpa de mi Talina Preciosa, yo tengo que, ¿Por qué mi Cielo Preciosa? Tengo que fumar como lo... No le eches la culpa a nadie, mi Cielo, tú fúmale a gusto. Entonces, de verdad, entre semana, en mi cotidiano, piensas, dices, qué padre que la gente te apoye, insisto, cuando se quiera uno sumar a cualquier tipo de causa, lo que de verdad, si te nace hacerlo, y si no te nace hacerlo, no lo hagas, no es la fuerza, no tenemos ningún compromiso moral, más que el que cada quien sabe en su interior, todo es dentro de ustedes, mis amores, nada hay de fuera, todo es con ustedes, todo es aquí, Aaron Oliva, papá, estamos hablando, Brenda, mi sobrina, mi hijita, mi reina, Talina y Betty son mis favoritos, me hacen reír como nunca, qué bueno, mi princesa, también la treasure, hace mucho, pero ya no la regresamos a la treasure, mi querido Luis Miguel Romero, tú dales una explicación de por qué, no, bueno, nada más, ahí está como para que escriba el guión, mi querido Luis Miguel Romero, mis amores, recuerden darle like, suscribirse y compartir, gracias por acompañarnos un domingo más, en este live streaming, recuerden que la vida es corta, hay que reír, hay que ser felices, hay que llevarnos bien con nosotros mismos, principalmente antes de pretender caerle bien a alguien, cáiganse bien a sí mismos, antes que nada, mis amores, descansen, www.alejandrabogue.com, recuerden www.manumojito.com, recuerden arroba manumojitoar, recuerden arroba Luis Miguel Romero 0, qué teacher, los puedes apuntar teacher, ahí nos están poniendo, ¿verdad? Para así que, eh, eh, sucesivo, mientras yo lo platico así, es la otra cámara, para este, mi cielo, cómo me, cómo gozo, interpretar a la dama del buen decir, me parece, y un tío, ahorita me estaba dando cuenta que la traigo muy pegada, la traigo, cuando estoy de volada con algo, piche, tú sabes que cuando me enamoro, enamorarme no quiere decir, por ejemplo, mañana es el día del amor, mis amores, valga la redundancia, ya vieron el cantinfrazo, el amor, el amor para nosotros, ¿qué hay de amor? sí, sí realmente tenemos amor para nosotros, sí, porque tenemos confundido el amor con el, con, ya saben, porque nada más te pisan bien y te enamoran, no, te va fabuloso ese cambio de look madrina de la web, y te dejo muy pipirísmila, mi querida Sofi Castro, gracias, luismiguelr03, arroba luismiguelr03, y también tu web, luismiguelromero, así está el triple W, luismiguelromero, ¿verdad querido? sí, espero, creo que sí, y bueno, arriba corazones, abajo los calzones, adentro los pelones, uy, qué sabroso me dice mi querido Aron Bolívar, siempre con comentarios tan finos, tan elegantes, ya ven que por qué se vuelve una hora del buen deciso, mis teacher, encarecidas gracias a ti, encarecidas gracias a ti, porque, de verdad, sin ti Manuel, Alejandro, tu death name, Manu Mojito, amor, no es posible todo esto, amor, qué más, qué le diga, qué quiere, qué más, amor, diga, no, mi amor, te quiero muchísimo, mis amores, córranle a ver euforia, está, tenemos por ahí pendiente, un euforiazo, hoy nos quedamos cortos, en los temas, mis amores, no somos ni las primeras, ni las únicas, ni las más importantes, somos las que tenemos que estar, y las mujeres trans, somos mujeres, mis amores, sean felices, y caigan seren a sí mismos, arriba corazones, abajo los calzones, y el juicio consigo, gracias, y nos vemos el próximo domingo. ¿Qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, ya sabes, www.alejandramoque.com, divina, entregada a su cuerpo, su instrumento, está de regreso a la amorosa, esta, mi divina, y yo, hinchadita, mi niña, ya sabes, dicen, ay, denle like, suscríbanse, y compartan, y sobre todo, únanse, no sean agarradas, mi vida. Pupu. ¡Pupu. ¡Pupu. Gracias por ver el video.